¿Qué es la seguridad? Doctora, qué gusto, bienvenida, buen día, que tenga un feliz dos mil veintidós. Buenos días, Fabricio, feliz año también para usted y para toda la audiencia de Sonorama. Gracias, doctora, por atendernos. ¿Cómo se proyecta el dos mil veintidós en el ámbito de seguridad luego de los hechos ocurridos en dos mil veintiuno? Creo que es un año complejo, un año complejo para el Ecuador, para América Latina y para el mundo. Estamos llenos de desafíos. La pandemia no solo ha implicado un desafío en términos sanitarios, sino también un desbordamiento de las actividades o de las capacidades de seguridad de los estados. Y también ha generado un clima propicio para el florecimiento de algunas actividades ilegales. Y esto plantea la necesidad de que los estados generen capacidades para tener resiliencia. resiliencia frente al crimen organizado y creo que eso pasa por inversión económica, fortalecimiento de la ley, implica la consolidación de un liderazgo político. Esto a nivel general y también aplica para el Ecuador. Entonces vamos a tener un año bastante complejo, diría yo, por lo visto en el dos mil veintiuno, por los pendientes que quedan y por las, sí, por las cosas que tenemos todavía que resolver. Vamos entonces hacia el dos mil veintiuno y evaluemos ese año. ¿Qué pasó en materia de seguridad en dos mil veintiuno, doctora Carla Álvarez? Pues, bueno, tal vez lo más desgarrador que vimos fue las masacres carcelarias. Esto es una cosa que fue inédita en el Ecuador. No ha sido, no hemos tenido eventos o episodios de violencia carcelaria de la magnitud que tuvimos en el año veinte, veintiuno. Se establecieron algunas estrategias para resolver este problema, pero no lo logramos saldar, es decir, no tenemos una bandera verde sobre este tema, sino todavía una alerta que está roja. De hecho, al cierre del año tuvimos un intento de amotinamiento, una revuelta pequeña adentro, un malestar dentro de la cárcel del litoral y, bueno, estamos con una bandera roja en ese tema. Pero tenemos muchas otras cosas, ¿no? Unas incautaciones récord de drogas en el Ecuador, lo cual es indudablemente bueno, pero que nos dicen que estamos con un problema de tráfico de drogas por nuestro territorio. Tenemos tráfico de armas, tenemos un problema severo de minería ilegal. Y también tenemos problemas de tráfico de personas, de coyoterismo, de tráfico de especies naturales, de flora, de fauna, que son problemas importantes en el mundo. En el Ecuador se han visto, también son significativos, aunque las principales preocupaciones están en términos de drogas, de violencia. Además, una cosa importantísima y que me estaba olvidando, y es que hemos tenido en este año un crecimiento bastante significativo de la violencia social. Hemos crecido casi tres puntos, y estamos llegando a una tasa de dos dígitos en número de muertes, en las calles. Entonces, la violencia interpersonal, el sicariato, ha crecido de manera significativa. Entonces, como digo, los retos para el Ecuador son muy, muy elevados para este año. Usted hablaba del tema de las cárceles, que claro, tuvimos varios episodios en el primer trimestre, en febrero, si mal no recuerdo, todavía en el gobierno del presidente Moreno. Tuvimos uno en julio, que se expresó, por ejemplo, incluso en una fuga de privados de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Tuvimos uno de septiembre, que fue la masacre más sangrienta de la historia, Carcelaria de la República, con, creo que fueron ciento ochenta y... No, ciento dieciocho, ciento dieciocho privados de libertad asesinados. Exacto, ciento dieciocho. Y luego tuvimos la del doce de noviembre, que provocó la muerte de sesenta y dos privados de libertad. Frente a esto, usted considera que las decisiones adoptadas por el gobierno, e incluso los estados de excepción, tomando en cuenta que ya no hay estado de excepción a nivel carcelario, ¿Fueron efectivas? ¿Y cómo se proyecta esto para el año que ha comenzado, doctora? Bueno, Fabricio, habíamos conversado una vez hace un par de semanas, me parece, sobre el tema de la crisis carcelaria, sobre algunas acciones que había tomado el gobierno, y digo que me sostengo en que indudablemente son unas acciones acertadas. La Comisión de Pacificación de las Cárceles es una decisión acertada, es dialogante, es propositiva, me parece. Ahora, creo que las decisiones son insuficientes. Creo que nos hace falta. No hemos hablado de presupuestos. Todavía no tenemos la asignación presupuestaria que se requiere. Bueno, se han hecho algunos ofrecimientos. Se ha hablado en un momento incluso de duplicar o triplicar el monto asignado a las cárceles. Todavía no se ha hecho. Se ha comprado dos escáneres. La gente que debía salir en libertad por condonación de penas todavía es muy escasa. Es decir, tenemos todavía muchos problemas para resolver. Y la pacificación de las cárceles no solamente se da a través del diálogo, sino que se da porque hemos alimentado a la gente, la hemos protegido, la hemos dado salud, la hemos dado condiciones, y después de eso, pues, dialogamos. Con hambre, con enfermedad, con hacinamiento, no podemos dialogar pacíficamente. Entonces, tenemos que entender que las condiciones materiales son tan importantes como las condiciones de buena voluntad, de paz, de negociación, que son indudablemente importantes, pero necesitamos también condiciones materiales para los presos. Me parece que eso no se ha dado, no se han mejorado los sistemas de vigilancia. Tampoco se han contratado más guías carcelarios. No tenemos una situación significativamente distinta en términos de número de guías penitenciarios. Seguimos teniendo un desbordamiento a las actividades de estas personas. Entonces, bueno, que se han tomado buenas decisiones, pero que son insuficientes todavía, desde mi punto de vista, creo que hay que reforzar el nivel de inversión, la entrega de dineros, y indudablemente hay que mejorar las condiciones de vida de los presos. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, esta sensación de inseguridad que tenemos los ciudadanos en las calles cuando estamos transitando, cuando estamos parados en un semáforo? ¿Esta viralización de videos de asaltos, de robos que se cometen en locales comerciales? Gente a la que le arranchan la cartera y que esto se expresa justamente o queda registrado en un video. ¿Qué pasa con eso y con esas estadísticas, doctora? Pues esto es justamente lo que había mencionado respecto a la violencia interpersonal, es decir, la violencia social, la que se da por la delincuencia común. Esa violencia, a ver, esta violencia se da por delincuencia común, pero también por crimen organizado, que es lo que nosotros vemos como indicadores de sicariato, ¿no? Entonces, pues es una violencia que está presente en las calles, que tiene muchísima relación con el crimen transnacional organizado, por una parte, ¿no?, con el narcotráfico, con ajuste de cuentas, etcétera. Y por otra parte, está muy relacionada con las condiciones de pobreza y desigualdad de los países. Es decir, si no tenemos empleo, si no tenemos cómo cubrir el valor de los medicamentos para nuestra familia, para nuestros hijos, padres, o yo qué sé, si no tenemos cómo comer, si no tenemos cómo satisfacer necesidades básicas, es indudable que la delincuencia va a subir en las calles. Si tenemos este crecimiento tan significativo de la indigencia, que hemos visto como en el diario Expreso, me parece que había un titular que fue muy alarmante para las últimas semanas de diciembre, que decía que la indigencia ha subido en un 300% en Ecuador. Si estamos en esas condiciones, no nos podemos sorprender de que la violencia, el robo, todo tipo de delincuencia, afloren las calles. Entonces, tenemos dos tipos de fenómenos, la pobreza, la desigualdad, y también el crimen organizado, que se nutre también de esta gente que está en condiciones de necesidad. Necesitamos mejorar el empleo, el acceso a servicios básicos, la garantía de derechos, y esto es un desafío enorme para el gobierno, y es una cosa en la que debe trabajar con muchísimo hinco. Lamentablemente, todavía no veo claridad en las acciones, en el plan de acción del gobierno, pensaría que es un desafío enorme que tiene para el 2022. Eso le iba a preguntar si es que existe o no una política pública en el ámbito de la seguridad. ¿Usted cree que existe? Existe. Definitivamente hay un plan, un plan para la seguridad, que había planteado el cumplimiento de ciertos indicadores. Lamentablemente soy crítica con estos indicadores. Pienso que algunos se habían propuesto unas metas muy pequeñitas, es decir, una reducción de la violencia, una reducción de la mortalidad por crímenes violentos, muy reducida con unos indicadores que son absolutamente insuficientes, que no nos van a traer paz. Lo ideal es que los países tengan tasas de un dígito o menos en términos de violencia. Y estos indicadores que planteaba el gobierno no alcanzaban un dígito. Nos mantenían más o menos en las cifras que tenemos ahora. Esto es una cuestión sobre la que le pondría un ojo y le diría al gobierno, vamos, necesitamos tener unos indicadores y esforzarnos más. Necesitamos hacer monitoreo constante de las cifras de violencia tener acercamientos específicos en regiones específicas donde sabemos que hay mucha violencia para tener estrategias también muy concretas. Es decir, necesitamos un poco más de dinamismo y necesitamos liderazgo político en este campo, necesitamos estabilidad. La estabilidad no ha sido la condición de este equipo de gobierno de seguridad. Vemos cambios, cambios en el SNAI, en la cabeza del SNAI, en la cabeza del CIES. Ahora mismo han renovado al director del CIES. En estas condiciones puedo decir que es difícil tener una estrategia de mediano plazo o de largo plazo, peor aún. Necesitamos estabilidad para que haya una persona que efectivamente elabore, diseñe y sostenga un plan durante el tiempo que quede de gobierno. Y las ejecutorías de la ministra de gobierno y la estructura del ministerio de gobierno, ¿usted cree que está enfocado en el ámbito de seguridad? Porque daría la impresión que más está enfocado en el ámbito de la política. Y claro, ese ministerio también maneja el componente de seguridad, doctora. Sí, concuerdo, concuerdo con ustedes. Es un ministerio que está desbordado de actividades, que tiene que encargarse de lo político, que ya sabemos que en Ecuador es muy agitado y muy azaroso. Siempre hay muchas cosas que hacer en términos políticos. Pero en el campo de la seguridad también es un ministerio en el que tiene que dar línea. La propia ministra ha dicho que no tiene experticia en este tema. Se ha demorado en la conformación de su equipo de trabajo. Ha nombrado a su viceministro, que es un viceministro que conoce del tema de seguridad, pero se ha demorado mucho en designarlo. Y bueno, vemos que tienen dificultades en la conformación del equipo. Al final del día, o haciendo un balance, lo que nosotros podemos ver es que el Ecuador ha tenido poca capacidad de resiliencia en el campo de la seguridad. Ha habido un liderazgo político moderado, no ha sido un liderazgo contundente. Ha habido poca transparencia en la rendición de cuentas. No sabemos todas las acciones que ha hecho el gobierno en materia de seguridad, ni conocemos sus logros. No sabemos. Tampoco ha habido una cooperación internacional clara. Se necesita cooperar. Ha habido una voluntad de acercamiento con los Estados Unidos, pero necesitamos también acercamiento con otros países para contener el crimen transnacional organizado. Necesitamos políticas, un sistema judicial que opere adecuadamente. Necesitamos aplicación de la ley, cubrir el territorio nacional, etc. Un montón de acciones que son enormes. Es un conjunto de acciones enormes para un solo ministerio. Creo que sí podría estar desbordado. Y bueno, necesitamos que se conforme a un equipo adecuado de trabajo. Pondría el punto, una insistencia en ese tema. Necesitamos un equipo estable y adecuado que conozca el tema de seguridad. Usted mencionó la posibilidad de solicitar apoyo internacional. ¿No se ha solicitado o no está claro el aporte de especialistas en materia de seguridad que vengan del exterior, doctora? A ver, necesitamos más que especialistas específicos, que sí los necesitamos. Necesitamos también coordinación con los otros países para tener políticas homogéneas. Sí, entonces vemos un acercamiento a los Estados Unidos por el tema de lucha contra el narcotráfico, lo cual es adecuado, pero no es la única acción que podemos tomar. Necesitamos acciones conjuntas con Colombia y con Perú para que haya un adecuado resguardo de las zonas fronterizas, para que la inteligencia policial y militar operen de manera conjunta, compartan información para que se pueda hacer seguimiento transfronterizo de las bandas criminales, de las actividades, para que se haga rastreo de dinero. Hay un conjunto de acciones y hemos visto sobre todo un acercamiento a los Estados Unidos. En menor medida a Colombia necesitamos mayor dinamismo porque el crimen transnacional no se resuelve con la voluntad de un solo país. Necesitamos las voluntades regionales, incluso de América Latina. Pero bueno, podríamos empezar con unas iniciativas en la región andina. No nos olvidemos que el Ecuador está en medio de dos grandes productores de coca y de cocaína y que tenemos una región con mucho conflicto. Entonces necesitamos tener políticas coordinadas. Creo que si bien es poco tiempo del gobierno actual, porque son apenas siete meses, es necesario ponernos activamente a negociar con los otros países y a ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las líneas de acción en conjunto para contener el crimen organizado, que no es poca cosa. Está debilitándonos muchísimo. Necesitamos ponerle una prioridad. Hubo un anuncio en el contexto de la última crisis del sistema penitenciario, generado ese anuncio por el presidente Lazo, en el sentido de que se debía preparar, se iba a preparar un proyecto de ley de seguridad ciudadana para enviarlo a la Asamblea Nacional. ¿Se necesita esta iniciativa, doctor Álvarez? Definitivamente las leyes nos ayudan a combatir los problemas. En el campo de la seguridad, que es un campo tan dinámico, se necesita actualización de leyes, se necesita ir mejorando la normativa que nos permite operar. Es un campo dinámico, se necesitan iniciativas legales, definitivamente. Pero no es lo único que se necesita. No podemos pensar que podemos gobernar por decreto. O por ley, nada más. Necesitamos otras acciones. Es decir, a esta ley o a esta iniciativa de ley hay que acompañarla con recursos, con personal, con un plan adecuado, con indicadores, con metas concretas. La ley por sí sola no basta. Esta es como una de mis críticas más importantes. No solo podemos dialogar con los presos. Necesitamos mejorar las condiciones. No solo necesitamos declarar el estado de emergencia. Necesitamos limpiar las cárceles, mejorar la infraestructura total. No solo podemos declarar las de escáneres y tecnología. No solo podemos decretar una ley de seguridad. Necesitamos hacer monitoreo de las cifras, acercamientos concretos, un trabajo muy cercano con la policía. Si no, no vamos a poder reducir los índices, necesitamos, o los indicadores estos de violencia que tenemos, necesitamos un trabajo más dinámico, más articulado y necesitamos personal y recursos para asignar en este campo. Si no, no lo vamos a lograr y vamos a tener un desbordamiento de la violencia mayor del que hemos tenido ya. Claro, el tema de las leyes es importante, pero lamentablemente a lo largo del tiempo nuestra clase política lo ha vendido como la panacea para la solución de los conflictos. En el mismo contexto le pregunto, sí, necesitamos una ley de seguridad ciudadana, pero le pregunto, doctora Álvarez, ¿se requiere endurecer las sanciones en el Código Orgánico Integral Penal o no? Yo creo que ya hemos probado con la alternativa más punitiva. Tenemos un, a ver, tenemos un código o una, si el, el Código Orgánico Integral Penal, que lo que está haciendo es saturando el sistema penitenciario. Bueno, y esto, lo que hemos visto es, el resultado han sido estas cuatro masacres carcelarias durante el dos mil veintiuno, que usted perfectamente recordó al inicio de esta entrevista. Nosotros no podemos tener un sistema legal, un marco legal que siga sobresaturando las cárceles. Necesitamos medidas alternativas y eso es un desafío enorme para el Ecuador. Necesitamos medidas alternativas para delitos no violentos. Tenemos que tener un conjunto de gente que nos ayude a pensar cómo vamos a sancionar los problemas que, o los delitos que no ameritan muchísimos años de cárcel. Necesitamos también que se piense cómo sacar, o cómo sacar a la gente rápidamente, y sobre todo, cómo evitar que reincidan en el delito. Necesitamos buscar medidas alternativas porque el excesivo punitivismo no ha dado resultado. Pero esto es todo parte de un engranaje más amplio. Sin empleo no va a haber rehabilitación. Sin incentivos para contratar a gente que tenga antecedentes penales no va... Sin que pensemos en ese incentivo no vamos a generar una verdadera reinserción. Necesitamos pensar incluso en cómo generar ingresos, o cómo los presos podrían generar ingresos para pagar las deudas que tienen por fuera, o el mantenimiento de sus hijos. Necesitamos cortar las mafias estas que extorsionan a la gente dentro de la cárcel. Es decir, hay muchísimas cosas que pensar. Necesitamos muchísimo personal. Necesitamos mucha gente especializada. Necesitamos sumar el hombro todos en el campo de la seguridad. Me preocupa el discurso de que el Estado está obeso. Con un Estado débil y raquítico, pues tenemos estas condiciones de seguridad. Necesitamos más gente, más cabezas pensando. Y necesitamos que haya un egreso de dinero significativo. Necesitamos contratar más guías penitenciarios. Es decir, varias medidas hay que tomar. Necesitamos acciones más contundentes. Necesitamos meternos la mano en el bolsillo. Si es que queremos resolver el tema de seguridad. Y eso es lo que yo no he visto todavía. Me preocupa en realidad. Hay un tema que también le quiero traer a colación. Y es que hace exactamente una semana entrevisté en ese espacio al viceministro del Interior, Max Campos, sobre la situación de seguridad. Y digamos, él hace una declaración que fue cuestionada por varios de nuestros seguidores, de nuestros internautas, de nuestros oyentes. En el sentido de que se entendió de que se pretende trasladar la responsabilidad de la seguridad al propio ciudadano. O sea, si me dicen a mí que salgo a la calle y me proteja, obvio que tengo que protegerme. O sea, que el ciudadano tiene que estar pendiente, tiene que asumir su propia responsabilidad sobre su seguridad. Pero es su corresponsabilidad. Porque el Estado, le decía yo al viceministro, es el encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos. O sea, si yo camino por la calle y alguien me asalta, ¿cómo me protejo de ese delincuente que me asalta? O si me paro en un semáforo con mi vehículo y estoy con mis vidrios arriba, pero alguien con una piedra me rompe el parabrisas y me asalta, ¿cómo me protejo de ese asaltante? Entonces, yo lo que le quiero preguntar es si efectivamente hay una responsabilidad directa de los ciudadanos en su propia seguridad. Doctora. O sea, hay una responsabilidad de los ciudadanos para protegerse, para autoprotegerse. Pero como lo haríamos de cualquier circunstancia, protegernos de la enfermedad, protegernos de no sufrir un accidente. Es decir, es una responsabilidad que todos tenemos sobre nuestro bienestar individual. En todos los sentidos. Ahora, incluso alimentarnos adecuadamente. Tenemos una responsabilidad individual particular. Bien. Ahora, los estados existen justamente porque hay un conjunto de personas, un grupo social que quiere sentirse más protegido. Y son los estados los que originariamente organizan la protección de conjuntos amplios de personas que pertenecían a, bueno, a un determinado conglomerado social. Es decir, el estado tiene, esto en la ciencia política, en una intelequia y en el mundo ideal, los estados tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y deben y están llamados a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sobre esas bases se ha construido, pues, la división de poderes, la fuerza pública, la policía encargada de la seguridad interna, las fuerzas armadas encargadas de la seguridad externa. Es decir, y sobre eso nosotros pagamos impuestos. Pagamos impuestos para que haya una policía, para que haya fuerzas armadas, para que haya unos legisladores, para que se imparta justicia, para que haya un liderazgo adecuado del conjunto a la población. Si nosotros pagamos estos impuestos y pagamos a los asambleístas y pagamos al gobierno y pagamos a la función pública y a las fuerzas armadas, etcétera, y no recibimos nada a cambio y nosotros encima tenemos que garantizar nuestra autoprotección, pues, el estado no sirve de nada. ¿Cuál es la función del estado? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su razón de ser? No podemos entregar al individuo su propia responsabilidad de su propia protección. Es necesario considerar que, además, esto generaría, o pensar de esta manera, generaría unas condiciones de desigualdad enormes entre los ciudadanos. Quienes pueden comprar su propia protección, pues, estarán más seguros y quienes no, estaremos súper desprotegidos en esta sociedad. Y, entonces, ¿cuál es la función del estado? No tiene, ni el estado ni el gobierno tienen ningún sentido de ser. Es necesario que volvamos a pensar en la importancia del estado como proveedor de seguridad en condiciones de igualdad para toda la población. Es necesario que las autoridades asuman esta responsabilidad porque somos los ciudadanos quienes, con nuestro aporte, nuestro trabajo individual, generamos el dinero necesario para que ellos operen. No nos pueden devolver la responsabilidad a nosotros. Esto es... Yo creería que estamos ahí un poco fuera de foco. Necesitamos que el estado asuma y el gobierno asuma la responsabilidad para la cual fue elegido el gobierno y el estado es la razón de ser por la cual opera y por la cual debería proteger a todos los ciudadanos. Correcto. Muy claro. Doctora, gracias por su tiempo y por esos criterios que justamente he expresado sobre los temas de seguridad. Otro de los retos que el Ecuador tendrá para este dos mil veintidós. Muy amable, doctora. Muy buen día, Fabricio. Saludos a todos y todas los oyentes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a la académica Carla Álvarez hablando sobre los temas de seguridad aquí en A Primera Hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!